Se prevé que las conversaciones entre las autoridades hondureñas y el Fondo Monetario Internacional sobre este nuevo acuerdo de tres años inician a mediados de agosto y se espera que para finales de septiembre o inicios de octubre el organismo internacional apruebe el programa económico 2014-2017 en el que se incluye un financiamiento para el gobierno hondureño de 219.5 millones de dólares. Una de las estrategias del actual gobierno precisamente para conseguir el acuerdo económico es la implementación de medidas fiscales para fortalecer las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal. El programa económico con el Fondo Monetario es una de las prioridades de la administración del presidente Juan Orlando Hernández para este año 2014. Durante la última visita que realizó la misión técnica de este organismo internacional a Honduras, los expertos definieron las acciones que el gobierno debe implementar en su administración para mejorar sus principales indicadores económicos.